Córdoba sigue bajo fuego, hay varios focos activos incluso esta mañana. Los más importantes en Villaverna, en Salsacate y también en la zona de Capilla del Monte. Una situación donde han ganado protagonismo los vecinos incluso, ante el avance de las llamas, cada vez más cerca de los pueblos, cada vez más cerca de las zonas urbanas, altamente destructivas, ahí tenemos justamente el movimiento que convive la intervención de los bomberos con la intervención de los lugareños, de los vecinos, de los habitantes, para tratar de dar asistencia. Dani, las imágenes son realmente fuertes. Claro que sí, porque ayer veíamos a la noche el viento que soplaba muy fuerte en el medio de columnas de fuego y hoy de vuelta lo mismo, el viento no para, el viento tiene por lo menos hasta el día miércoles presencia y el miércoles recién hay una posibilidad de algunas lluvias aisladas, muy aisladas, que no sé si alcanzan siquiera para apagar tantos fuegos. Otra cosa que pasaba ayer, los vecinos, los propios vecinos, trataban de mojar las casas como para ver si eso servía, refrescar las casas, como para que cuando llegara alguna lengua de fuego no las termine quemando. Ahí teníamos el agravante, Dani, te acordás que ayer hablábamos con vecinos, que tampoco les sobra agua, están bastante escasos de agua y tienen que limitar el uso de todo recurso hidrante ante esta situación. Pero bueno, obviamente, cuando se te viene el fuego arriba de la casa, sacás de donde sea. Yo ayer un vecino que decía que se está tomando justamente ante la falta de agua la decisión. Ya no se apaga el fuego en el bosque, sino que se trata de guardar el agua para cuando llegue a las casas, para ver si ahí se puede salvar las casas. Varias destruidas y en total 50 propiedades, 50 casas afectadas. Las imágenes dan cuenta de esto, que los propios vecinos tratan de ayudar las casas asediadas por las llamas. Claro, trabajan los brigadistas a como dé lugar. Mirá, los vaqueros defendieron esta casa. Mirá ese relato. Hacen lo que pueden. Sí, sí. O sea, los bomberos están, los grupos de rescate. Córdoba está en este sentido muy reactiva. Esto tiene los equipos que funcionan muy rápido. Pero bueno, a veces no dan abasto. Vamos a saludar a Damián, que es vecino de San Esteban. Damián, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, ¿cómo están? Agradecimiento desde este lugar por estar haciendo masivo esto que estamos atravesando, que es un abandono total. Es una desolación. Ya no sabemos qué hacer. Hoy me levantaron. Yo ayer me acosté a las 4 de la mañana. Acabo de venir a un reinicio de fuego. Ya no damos más. Ya no damos más. No aguantamos más. Disculpame la noticia. Disculpen a todos, pero no aguantamos más. No, no, pero es absolutamente razonable. Damián, ¿qué está pasando? ¿Por qué ustedes están llegando a este estrés tan grande? ¿No están asistidos? ¿Están solos? ¿O realmente el fuego es cada vez más grave? Es todo eso lo que vos dijiste. Estamos solos. Los bomberos ya tampoco dan más. Hace 6 días que vienen trabajando. Los bomberos son amigos nuestros. Son vecinos del pueblo. No sabemos qué hacer. No entendemos por qué no apagan este fuego con avionetas. No lo podemos concebir. Todo el daño que se está provocando. ¿Damián? Es muy estresante. Es muy difícil vivir de esta manera. Hay gente que está entrando en depresión. Está todo el pueblo evacuado. Solamente quedamos los que no nos vamos a ayudar. Se entiende que la situación es extremadamente grave. Ahora, ¿puede ser que incluso en la cara tenés todavía rastros del loyín de haber estado combatiendo por el fuego? Recién acabo de venir de un fuego en un basural que se reinició y en el camino encontramos otro tronco prendido fuego que con una moto que pasaba por ahí lo tuvimos que apagar y tirarle tierra encima. Y bueno, y desde ahí activar, llamar al intendente, decirle que vengan, que lo muevan. El intendente está como nosotros, está trabajando a la par. Hace cinco o seis días que estamos que no paramos. Nadie duerme, nadie descansa. Todavía no se puede comprender que no vengan a apagar el fuego con avionetas. Es de locos. Es de locos. Esto se puede evitar. El fuego lo apagamos nosotros con las manos. ¿Cómo puede ser que no lo vengan a apagar? No es que no se pueda. No es que no se pueda. ¿Por qué se reinicia con tanta facilidad el fuego? ¿Qué condiciones tienen ahora en este momento? Al momento crítico que estamos hoy se llegó porque se prendió fuego muchísimas hectáreas. Estamos hablando de pueblos a pueblos enteros. Desde la cumbre hasta San Marcos Sierra. 400 kilómetros cuadrados de fuego. Entonces, las casas que logramos salvar, nosotros, los bomberos, los vecinos, se vuelven a prender porque el viento a la noche sopla de una manera increíble y es cambiante. Entonces, esas brasas vuelan y vuelve a prender fuego y volvemos a salir. Damián, teóricamente, hay aviones trabajando. De hecho, vimos algunas imágenes. ¿No están llegando a la zona donde están ustedes? Ahí en San Esteban, que esto es cerca de Capilla del Monte. ¿No llegan hasta ahí? Mirá, estoy viendo las imágenes ahí. No sé si están saliendo en vivo esas imágenes que estoy viendo yo. Sí. Hay hace tres noches que se está prendiendo fuego el pajarillo, que es cerca de San Esteban, más cerca de Charbonnier. Todo eso con avioneta se puede apagar. Yo, un amigo, yo soy maestro rural, un amigo es carpintero. Un amigo y yo tuvimos que trepar por el monte para apagar otro fuego que se estaba viniendo por otro lado. La avioneta hace el trabajo de 100 hombres. Y lo hace mejor, lo hace perfecto. Y no nos lastimamos, no nos rayamos, no corremos el riesgo de perder la vida. Nosotros, en nuestro querido pueblo, perdimos un vecino, un amigo por el fuego, por este tipo de fuego. Las avionetas llegan, no dan abasto las avionetas. ¿Y ustedes cómo van al lugar? Con 10 avionetas. ¿Qué llevan? ¿Qué hacen ustedes para mitigar el fuego? Bueno, con los propios recursos, hacemos mochilas de agua, llegamos al lugar, empezamos a mojar con las mochilas de agua y después con chicote terminamos de apagar el fuego. Y después, con suerte, si Dios lo quiere, viene más gente y hace perímetro, que significa enfriar el perímetro para que no vuelva a reactivarse por el viento. Ahora, ¿cuánto pueden llevar en una mochila, Damián? Agua, me refiero. Yo, por ejemplo, llevo entre 40 y 50 litros, pero hay mucha gente que no puede llevar esa cantidad. ¿Y qué hacen? ¿Una parte del trayecto en vehículo y después caminando? Mi camioneta está destrozada. Salimos para todos lados con la camioneta cargada de cosas, de rastrillo, de mochila, nos metemos por el fuego, nos metemos por todos lados, para llegar ahí, donde los bomberos no pueden llegar. Y por más que quieran, no pueden. Y nosotros vamos y caminamos quizás media hora con todas esas herramientas, con toda esa carga. Y sí, así estamos. Cada vez estamos más rotos, cada vez estamos más lastimados, cada vez las camionetas más hechas pelota. Encima no estamos yendo a trabajar, los ingresos se cortan y las cosas se rompen y se prenden fuego. Damián, entiendo a partir de tu experiencia personal que no estás yendo a trabajar, que prácticamente en este contexto todas las actividades deben estar sufriendo un parate, ¿no? Estamos golpeados en todo sentido con esto. Económicamente, humanamente fortalecidos, porque esto hace que ustedes, que la gente del pueblo, que el intendente, nos unamos y tratamos de combatir esto. ¿Por qué? Porque la comunidad se organiza y sale. ¿Ante qué? Ante esta gran ausencia. Es incomprensible. ¿Ustedes están ahí en el control? ¿La gente del país lo está viendo? Miren esas imágenes. Se puede evitar. Manden aviones hidrantes. Se apaga con eso. En un día, 10 aviones, de 7 de la mañana a 7 de la tarde apagan todo. Y después vamos toda la gente y hacemos perímetro, no hay ningún problema, pero apaguen el fuego, por favor. Señor presidente, la gente lo votó para que ayude a su pueblo. Córdoba lo votó. No lo abandone. Lo está abandonando. Lo está dejando quemarse. Yo hoy, mañana, no sé si tengo casa. Y así un montón de vecinos que estamos acá. En una situación crítica. Damián, mientras hablamos con vos, estamos viendo imágenes justamente de San Esteban para dar cuenta de lo que estás diciendo, de la situación extrema que están atravesando y además de las propiedades completamente asediadas por el fuego. Así que tu reclamo se escucha una vez más, de que ahí la necesidad es imperiosa de que lleguen aviones hidrantes. Con las manos y con los bomberos solamente no dan abasto. Así que seguimos trabajando en el lugar, comunicados, para dar cuenta de lo que está pasando en Córdoba, particularmente en la zona donde estás vos. Muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad. Disculpen la vemencia, pero recién acabo de venir de dos fuegos. Y nos altera muchísimo, porque ya estamos devastados. Y le pido a toda la población que haya votado el presidente, que puede ser un amigo mío, mi hermano o quien sea, que le haga llegar que no votó esto, que no votó la desolación para su pueblo. No votó estas situaciones. Votó que ayude a la gente que no se puede. Nosotros estamos dando lo máximo, individualmente estamos dando lo máximo, pero no alcanzan. Es decir, no tengo una avioneta. Si tuviese avioneta o tuviese conocido, les digo que vengan con avionetas con agua. No las tengo. No depende de mí. Depende del presidente que tiene todos los recursos para hacer esto. Y no me interesa si el gobernador o el intendente o quien sea. No puede ser, viejo. Esto es algo humano. Sale de lo partidario. Esto sale de lo partidario. Hay que unirse, tienen que unir a un partido. Y tiene que decir, vaya y apague, señor presidente. Y si no que el Congreso, en los diputados y senadores, le diga, vaya y apague el fuego en Córdoba. Y después nos seguimos peleando por el partidismo. Pero no puede ser que esto siga sucediendo. Daniel, por supuesto que adherimos a tu reclamo y que quienes tengan que asumir la responsabilidad de esto, lo asuman inmediatamente porque esto es urgente. Se puede apagar el fuego. Te mandamos un fuerte abrazo, Daniel. Seguimos trabajando en Córdoba, seguimos atendiendo esta emergencia, por supuesto. Esto no termine acá. Ojalá terminar acá. Porque quiere decir que el fuego se extinguió. Ahora, Dani, un poquito de contexto. ¿Cómo sigue el clima? ¿Algún dato más de qué nos podemos agarrar en esto que está pasando en Córdoba? La mínima esperanza de las lluvias del miércoles a la noche, que son muy aisladas, pero insisto, es la mínima esperanza. Después el resto es todo seca, es todo viento y nada. Algunas lluvias que se pueden estar dando el miércoles a la noche. Y la otra que es de la fe, que te puede llegar a agarrar. Y la gente de Córdoba que es gente de mucha fe y en este caso un santuario que se prendió fuego entero. ¿Qué imagen es esta, Dani? El santuario se quemó entero, entero. Es en la zona de Hongamira, puntualmente. Todo el santuario quedó destruido, menos la imagen de la Virgen, que ahí se la puede ver. Ni siquiera Ollín pareciera tener. Y obviamente la gente de Córdoba, muy creyente ellos, creen que eso puede ser un milagro. Ojalá lo sea para empezar a extinguir el fuego. Obviamente con un milagro no se hace solamente, sino que se necesitan recursos. La provincia de Córdoba sabemos que los tiene, pero no están dando a gasto en este momento. Bien, Dani, con esto cerramos nuestra solidaridad para todo el pueblo de Córdoba, que siempre se destacó por tener protocolos muy eficientes y reactivos a situaciones como esta, porque lamentablemente conviven con esto. El tema es si efectivamente sucede lo que Damián denuncia. Nos preguntamos por qué está pasando que va a contramano de un protocolo histórico que siempre ha activado Córdoba en este sentido, más allá de la gravedad que es indiscutible. Seguimos trabajando desde aquí, en minutos.